Se iban como dos relámpagos, primero a mí, luego al niño, luego a la madre, luego otra vez a mí, luego al niño, luego a la lupa regla. En fin, hacían la arte de panche. Se movían como locos esos ojos. Y no se podían mirar, eran tan fijos y tenían tanta lucidez que parecían llorar. Pero llorar, ¿por qué? Entonces yo, que sabía un poco de alemán, porque una vez, durante tres meses, había trabajado limpiando en el Comandatur, en Vía Caracholo, le dije, enseñándole al niño para darme algo. ¡Hans! ¡Hans! ¡Come und sich die Freude um uns! ¡Hans! ¡Ven! 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 ¡Ven a ver qué bonita joya hemos tenido! ¡Come! ¡Come und sich das Heiligen Waffen, den Jemann Rose! ¡Ven! ¡Ven a ver este regalo bonito! ¡Esta rosa de nadie que ha nacido aquí arriba! ¡Come! ¡Come! ¡Bitte! ¡Ven! ¡Ven! ¡Por favor! Y lo tiré del brazo hasta el catre de la luparela, y luego chupurreando ese alemán con un cura que me hice misa en mi idioma que no entiende y que no conoce. ¡Come! ¡Hans! ¡Schau! ¡Die Mutter ist tot! Mira, la madre se ha muerto. ¿La conociste tú a la luparela? ¿Sí? ¡Ah! ¡Auch liebes un liebsters so! ¡Ah! ¿También has podido tú vivir y amar así como ella? ¡Ah! Y también este pequeño amor, que ha hecho de malo. Si tú fueras el padre, no le querrías. ¿No le tratarías como a un alemano? ¡Venga Hans! ¡Venga! ¡Come! ¡Mit mich! ¡Come! ¡Mit mich! ¡Yavol! ¡Ey trinque! ¡Yavol! ¡Ey trinque! ¡Ey trinque para este chiquillo! Ven, ven conmigo, conmigo Hacemos o no hacemos un brindis A la salud de este chiquillo Venga Hans, venga Eintrink 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 Repetí Tres o cuatro veces esas palabras Esa frase Para que entendiera cuál era nuestra situación De qué manera estábamos ahí dentro Yo, este pobre chiquillo Y la otra La crista magdalena En la cama que En paz descalce No había tenido ni el tiempo para arrepentirse